Música Hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Bueno, espero que estén bien Este video Es al fin ¡Recopilación de las figuras! Música Y bueno pues Así es amigos El recopilación de mis figuras Hashtag Dos Y sin nada más que decir Comencemos Y bueno Y bueno empezamos con la primera La primera adquisición que adquirí Después de la recopilación de mis figuras Uno Que fue este Fue El Batimovil De Batman Superman De Hot Wheels La vez se ve bastante bien Luego Una figura de Marvel Legends Porque en el 2016 Y hasta ahorita Me he dedicado más a lo que es Marvel Legends Que fue El War Machine De la película de Avengers La Era de Un Tron Y pues Ese fue el siguiente Luego La tercera figura Que subí al canal Bueno Estoy yendo por orden De los videos Que subí Fue Este Thor El Thor De Avengers La Era de Un Tron Y pues Luego La otra figura Que Esta fue una de Una de Mis figuras favoritas Que adquirí De este 2016 Fue Nada más que nada menos Que El Hulk Y bueno Seguimos Después La otra figura Que adquirí De Marvel Legends También Que fue Nada más Que Nuke De la serie De Jaima Y del Capitán América Y está Está Bastante bien La otra figura Que Subí Al canal Fue La de Hawkeye Igual De Avengers La Era de Un Tron De la Va De Paul Buster Luego Otra figura Bueno No es una figura Es Un Funko Que fue El Funko De Batman De Batman Superman Y la verdad Está Bastante Padre Y También Después Conseguí Otra figura De DC Comics Multiverse Y Se trata Nada más Y nada menos Que De El Joker La verdad Se ve Bastante Padre Después Otra figura Que Que Eh Listo Perdón por ese corte Es que pasó el sonido No quería que se escuchara todo su pinche canto Y bueno Seguimos Bueno la otra figura que conseguí Este Fue la de El Let's Luthor Encarcelado De la versión de la película De Batman Versus Superman La verdad Se ve Esta figura Tiene Muchos parentescos Con el de la película Después Otra figura Que conseguí De DC Comics Multiverse También Fue la de Superman Human Esta figura Esta Bastante Padre Y pues ya Otra figura Que También Conseguí Fue la de Aquaman De Batman De Batman Superman Perdonen si a esta figura No le he hecho un review Es que Como que Es que La saqué Luego Luego del empaque Porque Pues esta figura Si Si me gustó Y Pues yo le voy a hacer una review Tengan F Luego Otra figura Que conseguí De DC Comics Multiverse También Fue la de Robin De The Dark Knight Returns De La serie De Superman Human Esos dos Son de La De Superman No De Doomsday De los nuevos 52 Perdón Luego Otra figura Que también Este Compré De DC Comics Multiverse Y que también Me Me Como se dice Pues ya casi completo Las buffs La buff Es de esta De la de Este Capitán Boomerang De la serie De Killer Croc Listo Y pues Otra De las Figuras Que compré Fueron Capitán América Capitán América Iron Man Spiderman 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 Pues estas Estas tres Venían juntas Porque Pues es el Tripack De Civil War Y pues Estas Creo que fue Una de mis Adquisiciones Más Preciadas ¿Por qué? Pues Por Spiderman Y pues Luego Otra figura Que también Conseguí Fue A Chamberlain De la serie De la serie De Buff Reno De la Buff De Reno Y la verdad Esta figura Está bastante Padre Después Otra figura Que Conseguí Que es de la Buff De Hot Buster Ya casi a completo La de Hot Buster Fue La de Black Widow Esta también Fue una de mis Adquisiciones Más Chidas Que más Me gustaron Y pues Ya Esta la conseguí En un grupo De Facebook Y Por una señora Que vendía Igual Así Igual Y ya Chejoca Eres un loco Eres un loco Ya te vi No es cierto Después Otra figura Que Conseguí Esta fue Es la última Que He conseguido Hasta el momento Que fue La de Capitán América Versión Avengers 1 Que también Es de la Buff De Hot Buster Y bueno Y bueno Pues Están Ahí lo pongo Y Pues Estas dos últimas Figuras No No las No le hice Revir Ni video Porque las Las conseguí Y se las quería mostrar En este video Pues la primera Figura La figura Que Conseguí Fue esta La de Juggernaut De Mínimo Cuatro pulgadas Creo Si Cuatro pulgadas La verdad Se ve Esta figura Está Muy Padre Y la última Figura Que conseguí Bueno No es una figura Este Es un Es Nada más Y nada menos Que el Godzilla De El Godzilla De la película De Godzilla Ay Conocimiento Es poder Este El Godzilla De la película Del 2014 La verdad Esta figura Está Bastante Padre Y Pues Y bueno Amigos Espero que Les haya Gustado Este video Si les Gusto Me pueden Regalar Un like Suscríbete Para más Y ojo Ojo Si este video Llega Mínimo A los 20 likes Voy a mostrar Mi cara En un En el próximo Video Ah pero eso No es Eso no es Todo Si También llega A los 25 likes Voy a dejar Mi número De teléfono En pantalla Del whatsapp Y me van a Poder hablar Va Y bueno Pues Estas fueron Fue Recopilación De mis Figuras Hashtag Dos Espero que Te haya Gustado Y nos Vamos Hasta la Próxima Adiós 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 Adiós